¿Qué tenés ahí? ¿La Copa del Mundo? ¿La Libertadores? Tengo una Libertadores significativa con la 7 Independiente, que espero que venga la octava. De allá tengo la camiseta de Boca firmada por Palermo, que para mí Palermo no tiene colores. Y después tengo... Mirá, bueno, acá la tengo ahí tu carta. Acá tengo la carta del Enano, firmada por el Enano, firmada por el Kun. Ajá. ¿Esto fue el día que te fui a ver? ¿Este fue el día ese? Ah, el día que fuiste a la selección, claro. Exactamente. Escuchame, el día que te fui a ver y te mostré esta carta, que ¿te acordás que nos reímos un montón? Porque fantaseamos los dos en ese momento. Mirá que cada partido que van jugando... Claro, y ahora creo que estoy en 85, 86, no sé cuánto estoy. No, tu actual carta, es la más grande que tenés, es de 93. ¿Eh? 93. La carta tots. Porque fuiste, estás dentro del equipo de la temporada de la liga holandesa. A ver, yo no juego FIFA, no juego PES. No pasa nada. O sea, por ejemplo, Roby, que siempre me da los PES, me dice, tomá, a jugarlo. Y vos sabés que no soy de fútbol, no soy de jugarlo. Está muy bien, está muy bien. Cada uno tiene que jugar a lo que se disfruta. Hay algunas de las preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas es ¿con qué tipo de juegos vos te identificás? Lo arrancamos así, muy descontracturado con Nico. ¿Con qué tipo de juegos vos te identificás, Nico? A mí me gusta mucho lo que es tercera persona, acción, aventura, shooter. Por ejemplo, ahora estoy jugando un juego que me identifica mucho. Es de Samurai, el Ghost of Tsushima. No sé si lo conocés. Hay cero, Nico. Soy un cero a la izquierda. Me encanta. Ahora lo estoy jugando. Es tipo un, no sé, un GTA. Un mapa libre. Tenés que ir haciendo misiones, tenés que ir viendo una historia. The Last of Us, por ejemplo, lo jugué. ¿Nivel de dificultad de Nico Tagliafico al momento de empezar un juego de aventura? Empiezo regular. Si veo que está tornándose fácil, lo subo. Si veo que se está tornando difícil, no, lo dejo en regular. Pero nunca voy al fácil. A ver, el fácil lo que genera es divertir más un poco la historia. Vas paseando por el mapa. En cambio, si vos le metes un poquito de dificultad, es como que cada cosa que hacés la tenés que hacer bien, porque si no perdés y tenés que volver a empezar. Y eso te complica un poco. Pero le meto siempre ahí dificultad normal. Lo dejo como viene predeterminado. Para tener un poquitito de adrenalina. Sí, un poco de todo. Nico, si tenemos que decir la primer consola que tuviste. ¿Cuál fue la primer consola que tuviste o que recordás haber jugado? El Family. Bueno, yo tengo hermanos más grandes. Ellos tenían el Family y entonces yo jugaba. Pasamos por todas las consolas. Family, Sega, después empezamos con la Play 1. No, miento. Ya la Play, me parece que yo fui directamente a la 3. Te hago una pregunta, porque hay un detalle que para mí es muy lindo indagar. Tenés hermanos, sos hermanos más grandes, dijiste. ¿Cómo era ese Nico Tagliafico con hermanos más grandes y consolas? Porque viste que al más chico siempre le cuesta más poder ir a la consola. Sí, meterse. Yo dormía con mi hermano Ezequiel. O sea, no es el más grande, sino el que está el segundo. Dormíamos juntos y él tenía el Family, el Sega, el típico que tenías que soplar los cassettes para meterlo porque si no no andaban. Y me acuerdo que jugábamos a lo que él quería. A los Ficapiedras, al Mario, a todo eso, pero era, o sea, él pone un juego y si le gusta ese juego, bueno, yo me tengo que adaptar y en algún momento cuando él ya se aburre, me dejaba jugar una partida. Te marcaba la cancha, Nico. Era espectador de lujo. Estaba todo el tiempo ahí viéndolo con una gana de jugar bárbaro, pero bueno, no podía. Pero sí, un poco así. Nico, tema es juegos de fútbol. Confesaste que no sos muy de juegos de fútbol, pero público mío de mi canal, Muififero, si tenés que jugar un juego de fútbol, ¿con qué formación la soles encarar? ¿Cómo viene? ¿Sos de meter mano en la táctica o salís a cancha como viene? Soy un poquito de la táctica. Me gusta, pero en los juegos de fútbol es como complicado, porque yo soy el típico jugador que juega a lo táctico, juega a dar pases. Juego de posesión, llegar al área rival tocando, metiendo paredes, no soy de esos típicos que la agarran con Neymar, la agarran con un habilidoso y encaran, se los pasan a todos y te hacen involucionado. Yo sé buscar la triangulación, soy muy técnico, ¿viste? Acá tenemos un estilo de juego para si el día de mañana Nico Taliáfico quiere ser de té, bueno, va a ir por este lado entonces. Seguro, seguro, sí. Voy a buscar por el juego en equipo. Muy bien. Totalmente. Nico, vienen dos preguntas que son muy fuertes en el ámbito del gaming. Es si corres con R1 o con R2. ¿Vos sabés que estos temas son muy delicados? ¿Cuál es lo básico, lo que viene preterminado? El R1, ¿no? El R1. Vos que sos más del lado de PES, vas por el R1. Claro, R1. ¿Y el FIFA es al revés? Es al revés, pero los de ADN PES, como yo me identifico, yo siempre digo que yo soy ADN PES, lo pongo al revés como si jugara PES. Lo cambiás. Lo cambiás. Bueno, yo juego con R1 también. Y pasa que, recuerdo que en el FIFA es que a veces se patea con redondo o me quedo equivocado. Exactamente. En el FIFA, de forma predeterminada, el círculo, yo lo pongo para el lado del cuadrado. Yo voy para el lado del cuadrado también. Bien, Nico. Bien. Somos mayoría, aunque hay mucha gente... Ah, ok. Es, viste, es como... Es la famosa grieta del gaming. Viste que hay grietas. Bueno, hay una grieta del gaming que es R1, R2, círculo cuadrado. Nico, compañeros, que vos sientas que... No, este pibe, la verdad, que era bastante gamer, me sorprendía, tenía esto, lo otro. Domingo Blanco, así te lo tiro de una porque es el más vicio de todos. Bueno, vos lo conocés, seguro. No tengo palabras para hablar de Domingo. Compartí hace poquito un torneo de clubes pro jugando para el equipo del Kun, que me invitó. Jugó Domingo Blanco. Lo teníamos que pedirle, por favor, que deje de hacer chanchadas. No, es terrible. Me acuerdo cuando estábamos en el vestuario, siempre lo encontraba jugando algún jueguito. O sea, estábamos en el vestuario y estaba en el celular jugando algo. Y después seguramente llegaba a la casa y se internaba 10 horas en la compu o en la play. Pero sí, crack. Domingo un crack. Y acá, Lisandro, te digo que es bastante gamer también. Bien. Es bastante... Le está metiendo al Fortnite, le está metiendo a la NBA, que me lo hizo bajarlo, NBA. Bien. Pero también es otro pibe que le mete. ¿El primero no argentino que se te viene a la cabeza? Acá Joel Bellman. Es un chico que juega defensor central, lateral. Le mete mucho al Carlos Dutti. Bien. Ahora no sé si estará jugando, pero recuerdo que cuando Niven salió, me pasó el usuario para jugar. Así que creo que es uno de los que juega. Nico, voy a ir al tema FIFA. Compañero a lo largo de tu carrera. Argentino, lo argentino. Selección, Ajax, Banfield. Que vos decís, bueno, era muy bueno, no vale Domingo Blanco. Y un compañero que era, le ponía muchas ganas, pero vos sabés que iba para atrás. Uy, está complicado, ¿eh? Bueno, encima se me vienen muchos a la cabeza, pero no sé si eran realmente buenos o si eran realmente malos. Al Kun lo veo un poco que se hace el bueno, pero es malo, ¿no? No, 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 no. Esto sale en los programas de Chimentos, ¿eh? Atención. No, no, porque yo lo veo que al Kun le encanta jugar a todos los juegos, pero como que... Bueno, es como los míos, ¿viste? Que nosotros jugamos a todos, pero no lo hacemos bien. Exacto. Jugamos. Yo tengo un canal de FIFA y no soy bueno, o sea, vamos por ahí. Le ponemos ganas, le ponemos ganas, tratamos de caretearlo un poquito, pero los dedos estamos limitados. Y tengo que decir algo con respecto al Kun, es verdad, le puso muchas ganas, mucho huevo, pero tiró la toalla. Tiró la toalla. Ahí, ¿viste? Yo sabía, yo sabía, ¿qué es eso? Le gusta ahí, le gusta streamear, todo, pero como que le falta para ser el pro. Hablando de streamear, que es verdad, el Kun salió, la verdad que la rompió. O sea, veo ahí un perfil de Nico Tagliafico, ¿alguna vez aprender un Twitch, jugar algún jueguito? ¿Puede ser, no puede ser? Sí, a ver, me la tiraron varios, pero primero no me quiero meter en ese mundo, porque después por ahí ya uno se mete y es difícil salir. Y segundo, siento que soy el típico que juega con una cara de boludo terrible, ¿viste? Que está ahí metido con la boca abierta y como que no me da, porque, o sea, te está viendo todo el mundo jugar, boludo, hace algo, habla. Me pasan las dos cosas, Nico, te quiero contar lo de la boca abierta y lo de la cara de boludo, jugando, no, nada, Nico, nada, te me cagás de risa en la cara, pero me pasa. Pero es como que pasa, ¿viste? Pasa, 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 pasa. Vamos al hueso, ahí tema selección, un gamer, un gamer que te haya sorprendido, un compañero dentro de la selección que vos digas, che, este le he dedicado un par de horas. Paulo le mete mucho, Leo Paredes le mete más que nada al PUC. Sí, bueno, Paulo también salió a gancho con el tema stream. Sí, ahora lo está haciendo, creo. No lo vi, no lo vi, me había quemado el huevo a cuña, me acuerdo que a veces en concentraciones nos juntábamos 5 o 6 y le metíamos al PUC. Tuve la suerte de grabar así. El último video, Ted Gamer, que hice, lo hice con Leo Paredes, me contó de que le daba al PUC y muchos clubes pro. Yo no sé cómo llegamos a una pregunta que te la voy a hacer a vos también, ¿eh? ¿Quién hace el mejor mate de la selección? A ver, a todos les encanta hacer la montañita perfecta, cortarlo 50-50. ¿Montañita bien marcada? O sea, viste que hay gente que te la hace como si fuera una medianera. Sí, no, parece que pasó Moisés por ahí y abrió el... Lo abrió perfecto el camino, no... A ver, yo trato de hacer una cosa, sí. Lavar primero una parte y después lavar otra. Exacto. Pero no soy tan perfeccionista de decir, tiene que quedar perfecta, no tiene que quedar... Nada, pará. Nico, escuchame, si vos sentís que haces el mejor mate de la selección, decilo, ¿eh? No, 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 para nada. Yo soy de tomar mate, pero no soy bueno. Leo Paredes me dio el nombre de un mediocampista. ¿Y de Rodri? ¿Rodri de Paul? Me dijo Giovanni Lo Celso. Gio. Sí, puede ser. El huevo a cuña también hace buenos mates. Pero es esto que te digo, ¿viste? Hay muchos. Es típico de que se quieren perfeccionar y a ver quién lo hace mejor. No se dice nada, pero hay como una competencia interna, ¿no? Eso, ya. Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y te tira, no, te mate de mierda, ¿viste? ¿La van de humilde? Bien, 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 me gusta, me gusta. Me gusta esa competencia amatera, me encanta. Tiene que ser siempre competente. Hay una teoría que dice que el mano a mano frente al arquero, el que da el pase al medio para el que entra solo, se lo llama como pase de cagón. No, lo dijiste vos, lo dijiste vos. Lo dijiste vos. Sí, cagó. El pase de cagón. Nico Tabliafici. Pero yo soy de esos. Perdón, perdón. No, 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 te van a morir, yo soy de esos. ¿Qué mierda voy a tratar de errar un gol picándola? No, meté, hijo de puta. No, no, está muy bien, decílo, hijo de puta. Decílo, te van a muertes. Escuchame, el piberío de hoy. Los chicos te tratan de... Che, Seba, pase al medio de cagón. Escuchame, hermano, ¿vale un gol eso? Olvidate, olvidate. Y más si el partido, son esos partidos difíciles que no podés errar ninguno. Tenés que llegar dos veces y hacer dos goles. Pero venís forcejeando con un rival, solo contra tu arquero, camiseteás y se te escapa, ¿no? Vos sabés que la única forma que lo podés es dándole durísimo. Nico Taliafico. Lo parta al medio o no lo parta al medio. ¿Vos estás diciendo en la vida real? Yo estoy hablando de gaming. Si la gente quiere interpretar esto como un juego en vida real, yo no me hago cargo. Sí, le meto. Le meto que puede ir otra chance a lo Luis Suárez en el Mundial. Con la mano, ¿viste? Sí. Sí, no, le metés, le metés. Y sí, sí, no se sabe lo que puede pasar. Obviamente no se sabe si lo puede meter también, ¿eh? Que queden con 10 y a romperse el culo. Después metés en línea de 3, reacomodás un poquitito. Sí, si puede ser afuera del área, mejor. Así es más difícil que hagan el gol, ¿no? Exacto. Pero sí, me quedo con 10. Te quiero preguntar lo siguiente. En FIFA 19, tu media inicial fue de 79. Arrancaste FIFA 19 con una media de 79. La terminaste con una media de 92. Este juego la comenzaste con una media de 82 y la estás terminando con una media de 93. Una locura. No, de verdad te digo, la rompiste, la rompiste. Una locura, una locura. Y no le estoy pasando nada a FIFA, ¿eh? Para que sepas, porque por ahí dicen, ah, este tiene algún compañero, alguien que está trabajando en FIFA. No, no, para nada. ¿Qué valoración inicial considera Nico Tagliafico que tiene que ser con la que tiene que comenzar? Venimos de 79 y de 82. Y yo creo que podríamos subirle uno o dos puntitos más. Un 84 estaría top. Sería muy bueno. Bien, ¿eh? Me la jugué un poco. No, no, bien. Andá, andá, andá. O sea, con confianza. Como por la banda. Vos andá, andá. Yo creo que un 84 estaría bien como para empezar. Ojalá que vaya todo bien. Como para terminar en un 93, 94 y como terminar de ahora. No, olvidate. No, no. Con el ritmo que venís y arrancás con un 83, 84, podés llegar a terminar con un 94, 95, que sería... O podés bajar a un 78. No, no, bajar no. Ya no se puede bajar. No, bajar no, bajar no. Podés no tener cartas especiales. Pero uno sabe que eso no va a suceder. Bueno, no, no sabemos. Hay que meterle confianza y con humildad. Exactamente. No, no, no. Confianza. Hablando de confianza y de humildad. La última pregunta que te hago es fuera del lado gaming. Yo siempre que tengo la posibilidad de poder grabar con un futbolista, con una estrella, como sos vos, como fue el Kun, como fue Leo Paredes o muchos otros chicos que pasaron, me gusta preguntarle qué consejo le darías a un chico que proyecta, que vea algunos objetivos por delante. Y que si realmente lo deseas, no sea solo en el fútbol, sino si realmente deseas hacer algo que lo motiva, que vaya y que aunque sea sacrificio, que trate de buscarlo, que los sueños se cumplen, pero siempre siendo muy disciplinado, porque no es fácil cuando sos chico tener que irte en colectivo, estar prácticamente ocho horas afuera de tu casa, o el que vive, tuve la suerte de ir a jugar a Banfield, que estaba en Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, no me quedaba lejos, pero hay gente que viene del interior, en este caso los deportistas, te hablo, y tienen que dejar a la familia afuera, entonces que si realmente lo desean, que dejen todo por eso. Y la vida después te da enseñanza, si uno no lo logra, saber de que dio todo por eso, que puede estar tranquilo, que lo intentó todo, pero creo que eso es lo más importante, tratar de todo el tiempo sumar un escaloncito, tratar de dejar todo por lo que uno quiere, y bueno, después obviamente que si uno no le llega a cumplir, o no llegan a lograr sus sueños, le van a servir de experiencia también para otro objetivo que se quieran poner. Luchar, perseverancia, disciplina y conducta. Perseverancia, sí. Resiliencia también, porque es muy difícil, nada viene de un momento para otro, hay que pelearla mucho, hay que arrancar de abajo, pero si uno realmente lo quiere, lo puede cumplir. Muy bien, Nico. Nico, te quiero contar que Logitech es una marca que me apoya en mi canal, te voy a estar enviando ahí o acá a alguna casa donde vos me digas unos auriculares de regalo por tu tiempo, te vuelvo a agradecer tu tiempo, de verdad, para mí es un placer estar acá con mi último capitán, que ahí levantó copas, sabés que te aprecio mucho, y te agradezco de verdad tu tiempo, cabezón. Bueno, no, no, de nada, nada, Seba, espero que haya salido bien, y siempre está bueno un poco compartir otra faceta que no es la nuestra, que por ejemplo al Kun le está saliendo bien. Al Kun le está saliendo bárbaro, olvidate. Nunca sabemos lo que puede ser para futuro, ¿viste? Así que, bueno, nada, lindo haber compartido esta charla, y espero que haya salida buena.